¿Qué es la carrera más importante de la Argentina? Participó de la carrera más importante de la Argentina, que es los 200 kilómetros de Buenos Aires, con un resultado más que importante, con un 1-2-3 en clasificación y con un 1-2 en la final, con Leonel Pernilla y Fineski, con Milla y Vivian. Y la verdad que contentos de un gran fin de semana y por supuesto que muy contentos de estar aquí en la Secretaría de Turismo, agradeciendo a parte del apoyo que nos brindan durante todo el año, no es este año sino hace un par de temporadas que nos vienen acompañando al equipo y para nosotros es realmente muy importante representar al equipo en diferentes partes del país, en una categoría que es la categoría top de Argentina, que es televisada por Canal 3 y por Tice Sport, así que bueno, realmente estamos muy contentos, agradecerle a Sebastián, a la gente del Captur por el apoyo que nos brindan durante todo el año y bueno, esperemos, si Dios quiere, poder llegar a la última fecha del torneo con serias chances de poder volver a conseguir un campeonato. Sí, bueno, la verdad que felicitar a todo el equipo de Ambrogio y a Renaud Oficial, como decía Miguel, Marcelo, que hoy están en representación, y a todo el equipo, porque si hay que rescatar más allá de los resultados, es gente y mano de obra de Carlos Paz, muy cercana, que trabaja, el equipo está acá muy cercano también, la verdad que eso es bueno porque lo sentimos como propio, más allá de la publicidad y lo que nos sirve a nosotros como ciudad, como decía Miguel, Carlos Paz viene con un auspicio dentro de lo que es la línea de cámara, dentro de lo que es el autódromo donde se corre y también en los vehículos oficiales, que también nos da una visibilidad como ciudad, en la última carrera, un marco de gente impresionante con las transmisiones también de TIC y otros canales más que tomaron la competencia, así que por ese lado es beneficioso, pero lo que yo rescato también, como digo, todo ese equipo, gente conocida, gente de Carlos Paz que trabaja en Ambrogio Racing, que la verdad que felicitarlo porque han hecho una campaña excepcional. Bueno, muchas gracias, primero agradecer a Sebastián por invitarnos a compartir este grato acá en la Secretaría de Turismo, sí, la verdad que sí, bueno, como bien decían, es la carrera más importante del calendario del Super TC2000, más importante porque, bueno, es Buenos Aires, son los 200 kilómetros y es una carrera en la cual influye mucho más que en otras todo el equipo, porque, bueno, hay cambio de neumáticos, hay cambio de pilotos, hay estrategias para pensar la carrera y, bueno, entra en juego mucho todo el equipo, no solo el auto y no solo el piloto, así que, bueno, la verdad que muy contento de haber ganado nuevamente los 200 kilómetros, el tercer año consecutivo que Renault lo logra, así que, bueno, la verdad que muy feliz por todo el equipo, por toda la gente, por todos los chicos que tengo atrás del equipo, que día a día dejan todo por esto y, bueno, estos resultados, por supuesto, que demuestran lo bien que se están haciendo las cosas. ¿Quedan más desafíos por este año? Sí, seguro, quedan dos competencias más, estamos peleando el campeonato nuevamente de Super TC2000 con Leonel Pernilla en la segunda posición, con Facundo Arduzzo en la tercera posición, Leonel está muy cerca de Matías Rossi, que es el que hoy está punteando, así que, bueno, vamos a dejar todo para nuevamente tratar de retener el número uno en el equipo Renault, como lo fue en el 2017, como lo fue en el 2018, y, bueno, estamos cerca de lograr el objetivo que nos planteamos a principio de año, que es mantener el número uno y vamos a dejar todo para que así sea fin de año.